¡Bien! 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 Es como en mi mar que a mi amor no la vi Ahora en miara no me lloraré En mi amor tu voz me lloraré En mi amor me lloraré En tu amor tu dolor En mi amor me lloraré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!